¿Qué pasa chicos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de hoy Y hoy os traigo Randall's Monday Otra vez Bueno, otra vez no Obviamente otra vez lo traigo Si te parece Pero bueno, esta vez estamos en el segundo capítulo Vamos a hablar con el vendedor de putas Buenos días ¿Cómo va hoy el negocio? Pues de puta madre Esto no nos interesa En el primer vídeo En el primer capítulo puse no el vídeo Sino puse la lista completa De los diez capítulos Entonces aquí haré lo mismo Ahora vamos al metro y vamos a Mel Vamos a la mierda de Mel La casa de empeños para darle el recibo y cambiar la bombona Entonces me aseguras el trato con los riffs A muy buen precio y con puntualidad De hecho debería alargarme ahora mismo a recoger ¿Qué hora es? No lo sé, pero tranqui, aún tienes tiempo de sobra Acertigo Y todo controlado con la competencia Los turbos, los orfans y los furis están controlados Se le han salido un par de piezas con el golpe Creo que sea un par de piezas Y se la ponemos Han encajado Ahora cogemos esto y lo ponemos en el orfans Parece que encaja Encaja Y le damos a la manilla Vamos a darle Y pues se hace ahora Vaya, mira que hora es Tengo que largarme a por el cargamento Y ahí está Nos vemos, ven Venga, se va Vete Vete ya Vale, entonces ahora abrimos el inventario Y cogemos el Sí, 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 muy bien Entonces cogemos esta bombona Dejaré la bombona vacía Y la dejamos Y pues ya estaría Ya tenemos la bombona de gas Entonces pues vamos al metro Y vamos al apartamento de mato otra vez Pica el ojo, joder Bueno pues eso Le damos la bombona de gas Y nos da un perrito Coño Ahora le damos la cartera de Matt A Murray para que nos deje pasar Prefiero hablar Ah Primero hablamos con él Y luego pues le damos la cartera Maldita sea Si tuviera el móvil en mi inventario Podría llamar a Sally Pero al ser un recurso narrativo Solo me suena el teléfono Cuando la rueda del destino Así lo decide Vaya chorrada En este juego Solo se pueden recibir llamadas Acostúmbrate Aunque en realidad no tengo saldo Llevo años sin recargar la tarjeta Pero siempre me ha gustado Echarle la culpa de todos los problemas A los videojuegos Debo encontrar la forma de entrar ahí ¿Y por qué estoy hablando otra vez Con esa cuarta pared? Largo Vete Me estás arruinando la vida Aunque desde que está ahí También he conseguido una cantidad absurda de dinero Eso es hombre Y qué demonios Mi vida ahora es más rica en aventuras Seguramente porque me he quedado sin trabajo Aunque la pasta ayuda a mitigar el dolor ¡Espera! Te doy otra oportunidad Pero no vuelvas a decepcionarme Que no Randall Pero si estoy ayudando Cartera de mal Y entramos al apartamento No sin antes coger este extintor Que es muy importante Que... Alguien ha llamado a los cazafan... ¡Dios rando! No tiene palabras para decir lo que ha pasado Vamos a la cocina ¡Dios rando! ¿Pero qué coño ha pasado aquí? ¿Y tú qué? Soy el amigo de Randall Digo de Matt Matthew Griffin Miento Mira, gusano Si no me dices ahora mismo quién eres Y qué es lo que estás haciendo aquí Esta noche dormirás en una celda Y pasarás a llamarte Susan Muy interesante ¿Merece la pena? Soy Randall Hicks Y este es el piso de mi mejor amigo Estoy aquí porque me ha llamado su novia Mi color favorito es el naranja Me gustan los rollitos de primavera Y los días lluviosos Odio los guisantes Y las pelis que copian otras pelis Y si me encontrara una tortuga Boca arriba en el desierto Supongo que me la comería Porque estaría hambriento De pagar por las dunas ¿Contento? Mira Mírelo en su Boinkampf Amigo mío Todo es cierto Le ha contado por su vida mucho De una manera increíble Y ahora tenemos que ver la nota Ese cadáver Sí, pero Sí, sí, sí Parece Ahora le picamos los trabajos Ahora viene Murray Le dice lo de la cartera Me dice ¿Pero te crees que somos novios? Murray ¿Acaso me has confundido con tu novio? ¿Qué? No vuelvo Así Debería Prefiero leer Sí, eso es A quien le interese Incontra Ya está Lo hemos leído Y bien, chico Podría Como ya he dicho Pues podéis ver mis anteriores Capítulos Sargento Ya le he dicho varias veces Que lo de mis posaderas Es un problema Y me resulta Cierra el pico Lleva al chico De repente baja O sea, habla muy bajo Murray No sé si me parece a mí Y aquí pasaríamos La primera noche En total creo que hice Tres noches En los capítulos Que ya he subido Bueno Entonces, obviamente El señor Marconi no está Hay que estar enfermo Puerta del vecino Y pues Vamos A dormir Bueno Hoy ha sido un día Bastante intenso He perdido mi trabajo Y a mi mejor amigo Pero también he conseguido Más pasta de la que he tenido En toda mi vida Supongo que ha sido Un mal día Pero con su parte buena Lo único que puedo hacer Es dormir Y eso se me da muy bien En fin Mañana será otro día Y pues Será otro día no Será el mismo día Día dos Lunes Disculpe Estoy ya atrapado En el tiempo O sea que viene ese Ya Estoy ya Atrapado Estoy atrapado En el tiempo Yo creo Sin al día Me daría mejor Bueno Pues ahora nos va a venir El señor Marconi Y le vamos a tener Que dar El dinero De hecho Estará con bigote Espero que esto De asustarme No se vaya a convertir En otra tradición Como la de intentar Cobrarme todos los meses Que tradición Es una puta mierda De tradición Esa de cobrar Hola señor Marconi Yo siento mucho Lo de ayer ¿Qué demonios hiciste ayer? Bueno Nada Tiene bigote El señor Marconi Uf La charla que se hacen aquí ¿Eh? Hombre Y si Te saltas todo esto ¿En serio? Ahí tienes el dinero ¿Para qué subes los vídeos? O sea Los capítulos ¿Para qué lo grabo? Si Este es el señor Hablo con el señor Randall Hicks ¿Para qué subo los capítulos? Si pues Y ya los he subido antes Yo que se Para que os ubiquéis un poco Y algo así ¿Eh? ¿Vagabundo? ¿Qué me haces? Es como si fuera un perro Y un maricón de mierda ¿Esto es un vagabundo? Mira, mira Vagabundo Vaya Venga Todo por culo Por aquí se va Nada Creo que tenemos que hablar con él ¿Qué? Sí, sí Muy bien, muy bien No me interesa Soy flash aquí Bueno, ya está, ¿no? Vaya, no me hace Ahí Ahí Uy, podemos ir al bar Por ejemplo Debería ir al piso de Matt Ah, pues primero vamos al piso Ya Muchos acento Está muy cabreado Esta vez ya no hay obstáculos Para Entrar al este Así que bien Ya no está listo El extintor Y ahora sale y pues Nos insulta Algo así ¿Cómo lo llevas? Cierra tu estúpido ¿Y yo qué? Tú nunca haces nada Randall Hicks Bueno O sea que Por culpa nuestra Se suicidó Matt Supuestamente Joder Bueno, bueno, esto es Esto más famísimo Esto, esto, esto No es para niños ¿Qué pasa? Esto es todo muy sangriento Pero bueno Pero bueno La verdad no sé Cómo coño Esto parece Esperate Dale, dale, hitter click Como oye, esto parece Más que un suicidio Parece Que alguien le ha matado Quizás salgue Y se hace la tontilla Pero es que ¿Cómo se va a suicidar De esa manera? Es Muy difícil Se ha ido la cabeza ¿Cómo se ha cortado la cabeza? ¿Qué ha ido? Mira, primero Me corto La pierna La otra pierna Luego el brazo Luego el brazo Y por último la cabeza No sé, la verdad Es un poco Subrealista Yo con Con cortarse Las dos piernas Ya estaría Medio muerto Porque se desangra mucho Pero bueno Pero bueno Vamos a leer la nota Oh, capitán Sí Vaya Muy interesante Creo que se me ha escapado Una lágrima Me detesta A mí se me va a caspar Una hostia Me detesta Ah, coño Que tengo que hablar Déjeme amar Parece que Tengo mucha prisa Porque tengo que hacer Cosas más importantes Que hablar contigo ¿Me ha llamado chico? Bueno, pues ya me voy ¿No? Si hay dos Sal Y pues ahora sí Vamos a ir A... ¿Qué demonios está pasando aquí? Vale ¿Es algún tipo de broma? A ver Estoy reviviendo el mismo día de nuevo Y aunque nunca fui muy buen estudiante Creo que no es muy corriente Que... Por lo menos También parece que soy el único Que se da cuenta de ello Ya me decía mi madre Que tantas horas Frente a un fontanero italiano Me iban a licuar el cerebro Mario Pero no esperaba esto Por otro lado Los elementos Conservo el dinero que gané Todo esto es abs... Y ese estúpido anillo que vendí Parece ser la clave de todo No me mires así, ¿vale? O sea, que tenemos que ir a... 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 Al bar O no Mejor vamos ahí Luego al bar Ya lo haremos En otro instante Ya, ahí estamos Pásame Tengo que hablar contigo Buenos días Pues buscaba un anillo Cree Por... ¿Cómo puedo volver? Y además Entonces hay trato o no hay trato Siempre lo hay Pues para eso hay que hacer Un par de cosas Por lo pronto Hay que coger Entonces hay trato O no hay trato Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hay? Ahí estamos Cogemos la botella Y pues nos vamos Al bar Clayton's Cave Y entramos Podemos entrar por ahí O por el callejón Por donde más nos guste Aquí es donde echa Mad la papilla Y pues vemos que Elaine Está más guapa No mucho más Pero oye Luego también aquí Podemos coger Las guirlandas Que aún no sepa Que sirven No llega Y tenemos que coger La bola blanca Y tenemos que hablar Con el padre Y ahora tenemos que dar Un Red My Dusky Remasterizado Algo así Ah También coger Este bol Hablar con Elaine Y ahí pues nos da El este El Roy Maiteji Sado Godes Marici Yo que sé Sí Qué gracia Mucha gracia Pasa Roy Padres Roy Aquí tienes tu cocktail Bueno Y escupe Parece que no le ha gustado Ahora vamos a ir Otra vez al Piso de Matt ¿Tres para qué? Pues supuestamente Ya no estarán los Los policías Entonces entramos Y nos sale La vecina Sí Ahí Cállate en la puta boca Yo hago lo que quiera ¿Vale? Vamos aquí Hay algo Para robar No sé No hay nada Está en la estrategia Le damos al espacio Esto lo utilizo Muy poco Lo de espacio Aquí está el cajón Que está atascado Luego están Las cerillas Y recuerdo Que el rotulador Lo podía Mojar El rotulador Lo mojaba en la taza Vale Yo ahora mismo Ya me empieza A costar un poco Recordar las cosas Vale También sabría Este armario Y no creo que Pueda hacer nada más Se coge el mata ratas Y nos vamos de aquí Hemos hecho Tres cosas Coger las cerillas Voy a decir Cigar Bueno Volvemos A un nice To a un cave Y entramos Y le vamos a echar Un par de ingredientes Al Al cocktail Un mata ratas Solo es para darle Un poco de sabor Lo siguiente ¿Qué es? Que recuerde A ver Limón podrido Creo Creo que le falta Ahí, ahí Ahora Era Creo que las Pinas Del mando Ahí, vale Muy bien Y La cuchilla Oxidada Un poquito Y sabe Ahí está Está muy bien Hecho ya A mí ya no se me ocurre Qué más ponerle Sí, eso Sobre todo Tenga cuidado El trabar Porque quizás No se vaya A quedar Un poco Ahora Ahora sí Puedo coger Un taco Ahora mismo No es el momento Un taco Ya me ha entrado Muy queso Vale Cogemos La bola blanca Y ahora hay que hacer Más cosas No solo La bola blanca Aún falta Que quizás Es por lo que No Vale Vale, sí, sí, sí Estoy recordando A ver si no me truco Entonces hay trato O no hay trato Siempre lo hay ¿Con quién crees que hablas? Cogemos El bol ¿Me aseguras que con eso Ya no habrá más problemas? Cogemos las cerillas Te garantizo resultados 100% satisfactores Me encanta Ahí están Cogemos las palomitas Y si sale el inventario Ahora le ponemos Mata ratas Y porque pues yo Como voy adelantado Tenemos que ir ahora A nuestra azotea Nuestra azotea Para matar A las ratas con alas Como me dice Randall Pero antes de todo Vamos a ir al baño Para llenar la botella vacía Que donde está Aquí está Grifo Y ya tenemos Una botella llena Vamos a la azotea Y ahí están Las Palomas O ratas con alas No, esto no No está en Sí, sí Ahí estamos Venga Muertos Y todas muertas Aviso importante Estas palomas No están durmiendo Están muertas Pero a quién le importa Solo son ratas con alas Y además dibujadas Eso es verdad Estaban dibujadas las palomas Aunque bueno Yo veo que a Randall No le importa La verdad Bueno, ahora conseguimos Dos objetos Que nos va a servir La manguera esa Bueno, el tubo Entonces ahora Volvemos a Meo Y ya creo Seguir mi memoria Recuerda Que ya estaría Todo listo Para que tire La pelota Entonces hay trato Con mucha potencia Y rompa Lo de mi público Bueno Colocamos la botella ¿Me aseguras que con eso Ya no habrá más problemas? Te garantizo resultados 100% satisfactorios La cogemos La ponemos aquí Espero que quede tan suave Como prometes Sale humo en todo Y cogemos la bola blanca Y la ponemos Y espera ¡Uuuh! Mis pequeñas ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé Yo solo estoy Asco Ahora tiene que bebérselas O hacer algo No sé qué hace Y ahora es el momento Para Coño Leer Leer Parece un Parece un registro de ventas Bueno no vemos La cogemos Ahora sí Vale Charlie Es su compañero Yo creo que ya lo dejamos Hasta aquí chicos Espero que os haya gustado ¿Qué demonios ha pasado? 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 Gracias.